No veían la televisión madre e hija sorprendidas haciendo un picnic en una reserva natural. 10 denunciados por hacer barbacoas y practicar deporte al aire libre. Dos de las denunciadas madre e hija manifestaron desconocer la situación del país porque no veían la televisión. Otras seis personas fueron sorprendidas de barbacoa en una terraza privada de un domicilio en el que no viven. La Guardia Civil ha denunciado a diez personas por incumplir las limitaciones de circulación decretadas tras el estado de alarma. Se trata de varias actuaciones en las que los agentes sorprendieron a los denunciados practicando deporte y celebrando barbacoas al aire libre. En Navarra, una madre y una hija fueron sorprendidas por una patrulla del Seprona mientras hacían un picnic en la reserva natural del río Ebro, en Tudela. Tras ser identificadas, las dos alegaron desconocer el estado de alarma porque no veían la televisión ya que son muy espirituales. También en Navarra, la Guardia Civil tuvo que intervenir en un ático particular en el que se estaba celebrando una fiesta barbacoa. Seis personas han sido denunciadas por estos hechos, ya que no vivían en este domicilio de la localidad de Puente La Reina. Granar sin fractores. Entre las localidades de Baños de Ebro, Álava, y San Vicente de la Sonsierra, La Rioja, una patrulla de tráfico sorprendió a una persona practicando practicando deporte y acompañado con su perro. Un segundo corredor ha sido denunciado en Merindad de Tudela, Navarra, por encontrarse a dos kilómetros y medio de su casa practicando deporte al aire libre.